A continuación te presentamos Emprender para Crecer Hola, soy Susana Arromo, propietaria de Impresiones de Tarjetería FIM Seguimos atendiendo sus pedidos Recuerden que hoy es el momento preciso para disfrutar de nuestras familias y poder disfrutar de esos momentos especiales y únicos Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales para hacer tus pedidos Recuerda que todos los esmeraldeños vamos a estar unidos y juntos vamos a luchar contra este virus Juntos podemos